Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, esta es la tercera clase que estamos haciendo. Un poco un acercamiento para los que están en casa. Vuelvo a recordar, el dojo, todo el dojo, es mi casa. Ya estoy con Connie, con Cammy, que también están en mi casa. Por ende, no estamos rompiendo ningún tipo de cuarentena. Vale aclarar no copas dudas, quédense en sus casas y cuidémonos entre todos, por favor. Vamos a ver un poquito de Bokken, Bokto, espada de madera. Lo principal, mano derecha adelante, mano izquierda atrás. No hay una forma específica de cuánta distancia tiene que ver entre una mano y la otra, o si tiene que estar al final. Eso depende mucho del peso y el tamaño del Bokto, y de la forma en la que uno lo va a tomar. Pero principalmente, tienen que estar alineadas las articulaciones, uno con el otro. Por ejemplo, vamos a empezar con algunas guardias. Por ejemplo, esta guardia media se llama Seigan no Kamai. Guardia media. Cuando bajo de la guardia media y abro la guardia, esta posición se llama Mu-Gamai. Significa ausencia de guardia. Mu-Gamai, Seigan, Seigan, Mu-Gamai. Pues tenemos la siguiente que es Ha-Sou, Ha-Sou no Kamai. Si, lado derecho. Acá, Ha-Sou no Kamai. Wa-Ki Kamai, si. Se ve así, es de costado. Wa-Ki es costado, Kamai en posición. Posición de costado. Yodan no Kamai. Si, Yodan arriba. Posición esperando de arriba con el Bokuto. ¿Ok? Con estas formas de guardia, ustedes pueden hacer distintos cortes, ¿no? Por ejemplo, si entran de Yomengi, levanto, corto. ¿Sí? Es muy importante de que los hombros y el cuerpo estén relajados, ¿sí? De nada sirve que el Bokken haga ruido, ¿no? Que chifle si los hombros están rígidos, ¿sí? Bien relajados. No muevan la cabeza. Generalmente a veces las personas hacen esto. Para bajar. Y tengo que mantener la postura derecha. Levanto y corto. Hombros relajados, ¿sí? Ambos hombros bien relajados. Lo importante no es la mayor cantidad de suburis que hagan, sino que estén bien hechos, ¿sí? Pueden hacer Yomengi, ¿sí? De este modo. Pueden hacer Kesairi. De este modo Kesa, es esta parte del Kimono. Giri es corto, ¿sí? Puedo salir de Hasso y puedo entrar en Kesairi. ¿Sí? Algo esto. Acá, levanto, corto. Otro modo que tienen, por ejemplo, para practicarlo, es llevar de un lado, cambio la posición de los pies, allí no se me cae, corto, corto, ¿sí? Manteniendo la misma línea, de costado se veía algo así, ¿no? Cambio la posición, bien. Siempre manteniendo la espalda derecha y el bopto lo más pegado a la espalda, ¿sí? Evito hacer esto, ¿sí? Evito hacer esto. Fíjense que casi toca la espalda, ¿sí? Vale. Bien cerrado el movimiento. Bien cerrado el movimiento. El chudanski entra derecha, ¿sí? Depende del lado en el que se mueva, ustedes lo van a seguir con la hoja, de un lado o del otro. Entro y entro derecha, ¿sí? Entro derecha. Hay un kata, por ejemplo, si quieren practicarlos en casa, es shihohapogiri, ¿sí? Corte de cuatro y de ocho movimientos. Vamos a tratar de explicarlo de la forma más simple, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con el pie derecho adelante. Voy a hacer primero cuatro movimientos y después le sumo cuatro movimientos más. La regla general, que el pie derecho es el que manda el lugar donde voy. Una vez quise el primero y el segundo, la derecha marca hacia donde voy y ya termine con cuatro lados. La derecha, que es con la que empecé, voy para allá. Cruzado. Y me quedan dos movimientos más. Uno para acá y el otro para allá. Terminé con el pie izquierdo. Entonces, cuando termino con el pie izquierdo, hago lo mismo de los otros lados. El primero hacia acá, rompo hacia allá. Como es el pie izquierdo, ahora va a ser del otro lado. Acá. Ya hice cuatro lados. Tengo que hacer cuatro cortes más. El quinto va para acá. El sexto. Me quedan dos movimientos más y el pie izquierdo es el que se tiene que mover. Estas son las últimas dos direcciones que tengo. Así que, el séptimo va para acá y el octavo corta para allá. Una vez que vuelvo al medio, me vuelve a quedar el pie derecho. Entonces, ahí vuelvo a arrancar. ¿Sí? Pronto. Y por acá. Siempre las palmas derechas. Siempre los hombros bien relajados. ¿Sí? Siempre que trabajen con armas, recuerden de relajar bien los hombros y que el cuerpo esté lo más derecho posible. ¿Sí? Los hombros relajados y el cuerpo derecho. Y tienen que pensar que el busto, boquén, es la extensión del brazo. No algo aparte. ¿Sí? Cuando cortan, es la extensión del brazo. Que va hacia allá. No un corte rígido. No un corte rígido, sino un corte como extendiendo la mano. Para ir finalizando, un poquito, vamos a hacer algunos chiburi. ¿Sí? Algunos chiburi significa sacudir la sangre japonés. ¿Sí? Cuando terminan de hacer el cántaro, que ya supuestamente cortaron a la moneta, hay varias formas de hacerlo. La más simple, ¿sí? Es de este modo. Y voy a buscar la silla. ¿Sí? Ustedes cortaron. Bien. Limpio. Y como está, voy juntando la baila con el pataño. Avanzo. Y en baila. Juntos. 50% de cada lado. ¿Sí? Otra de las formas, por ejemplo, para limpiar, es a través de la vibración. ¿Sí? Si la cámara otra me sigue, por ejemplo, cuando estoy acá, golpeo. Giro, giro, y de ahí en baila. ¿Sí? Otra de las formas que tienen, por ejemplo, es limpiarlo y lo giran hacia el otro lado. Ahí ya una vez que lo giran, la mano queda del revés. ¿Sí? Y después el embain. ¿Sí? Ahí lo doy vuelta. Puedo limpiarlo. Giro. Y embain. ¿Sí? Estos son algunos de los embaines y de los chiguris que pueden ir practicando en casa. Por favor, no rompan nada. Háganlo con cuidado. Cuídense por ahí la persona que tenga al costado, las cosas materiales que tengan. Y no se lastimen a ustedes. Siempre con el debido respeto de que es un arma. Y por favor, cuiden a la persona que esté al lado. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.